Iniciamos armando las tapas del toro, las que vinieron desmontadas. Posteriormente se procedió a colocar el tablero de control y anexizar las barras. Se anexizó las barras y se procedió a anexizar el transformador de potencia. El cual trabaja de 380 a 220 voltios. El toro no trabaja con 220 voltios. Es de 40 kilovatios. Se probó el sentido de giro de todos los motores y está correcto. Y se procedió a encender. Bueno, para el encendido, principalmente la llave general. Luego, verificar que la bomba, que es la que hace los giros en Z y en X y tanto del mandril, verificar el encendido. Ya que no tiene un botón como los otros tornos de encendido de hidráulico, se hace de la siguiente manera. Hay que desactivar el botón de emergencia. El botón de emergencia está activado ahorita. Se gira. Y con ese sonido, se indica que el hidráulico ya está trabajando. Ahora, para proceder a los movimientos del mandril, ingresamos el... Ahí activamos el giro. Está un poquito de semplado al tubo. Bueno, yo no lo semplé. Vemos que... los avances se encanten... El que se vive en la mesa. La torbeta sí puede movernos. Sí. Vamos a cambiar de herramienta. Javier, adicional es que tomarlo y... aquí la de las presiones. Aplicar que con el paciente hay que trabajar bien. La herramienta 1. Ahora, para que no... Ahí tiene el botón. Tienes el botón debajo. Levántale ese aquí. La herramienta 2. La herramienta 3. La herramienta 4. La herramienta 3. La herramienta 2. Tiene el mismo sistema de... 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 Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por lo mismo que tiene 8, hasta 8 movimientos se puede hacer acá de 9 al 12 ya no se puede ya no se activa bueno eso es con respecto al encendido el trabajo del sistema hidráulico en la una son 600 PSI en el segundo es... 120 PSI y en el tercero también son 120 PSI eso toca tenerlo grabado ahí es la presión de trabajo con la que inició el en el segundo acá también tenemos otra la unidad de enfriamiento la unidad de enfriamiento del aceite acá vemos que trabaja con 31.9 grados centígrados y 28 28 grados es la temperatura a la que está saliendo el aceite 28 grados y 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